Mauricio Macri, esto es La Curla de Verdad. ¿Cómo le va, Negri? Bien. Un gusto, ¿sí? Así lo tratamos bien de bienvenida, ¿o no? A mí me trata bien siempre. Siempre. Sí, lo queremos, además. Estuvo con un amigo hoy, además. Un gran amigo, hoy de la tarde. Lo escucho, Negri. ¿Me puede decir lo que quiera de lo que dije? No, ningún problema. ¿Sí? Hay que ver cuántos pares son dos botines. Sí. Así decían en mi pueblo, ¿no? No, yo sobre todo la editorial tuya, obviamente, que está en el ejército. Yo, por lo general, no camino sobre el fango, porque me tropiezo, me caigo y termino tapado con barro. Sí, tengo una expresa solidaridad con lo de Bullrich. Yo creo que hay cosas que son errores y hay cosas que son errores que cuestan mucho. Usted vino de un partido centenario, Negri. No, no. Bueno. Y cuestan mucho. Porque es como que si a vos te dicen que sos un asaltante o que violaste a alguien y fue un error. Pero decir que pusiste bombas en jardines de infantes y después decir que es un error, ¿sabés cómo yo te aprecio? Sí. Con el mayor de los respetos. Yo no sé si dijo Milenio que fue un error. Yo vi tu programa. Sí, yo dije tú. No, vos, vos dijiste, pero independientemente, yo no me entretengo, me solidarizo y yo que soy una persona que cometo errores pero defiendo mi dignidad, si he pasado mi vida, lo mínimo que haría, lo que hizo ella, independientemente de cualquier, lo que haría cualquier argentino de bien si te meten una ofensa de esa gravedad. Más viniendo de quien antes tomaba café con vos y te decía que le encantaba si podían andar juntos. Entonces vos decís, la pucha, pero pasó. Faltan 15 días para que los argentinos decidan cómo vamos a trepar la montaña, cómo vamos a subir al Himalaya. Eso es lo que a mí no me saca nadie de la cabeza, no me engancho en ninguna otra. Al expresidente Macri, invitarlo al programa, hablar con él. Yo no hago de ventílogo de nadie. Yo lo invité. Solamente respondo por lo mío, por lo que pienso. Y creo, sí, que la mejor opción es la de Patricio Bull. Bien, ahora le pregunto. Y más le voy a decir. Creo que para gobernar un país, no hace falta saber de economía, nada más. Con la economía solo no se es presidente. Estamos de acuerdo. Recuerdo cuando Menem... Pero pará, dejame preguntarte. Bull de economía no sabe. No sé, capaz que no sabe. Ella dijo, lo puso, me coño, lo dijo yo. Sí, pero... Y este no tiene nada de malo. No, no, no. No, no lo estoy cuestionando. Lo peor sería que no tenga sentido común. Bien. Que no tenga liderazgo. Es pregunta. Que no pueda conducir un equipo. Es pregunta. Es pregunta. Que no sea honesto. Bien. Que no tenga templanzas. Nadie duda de eso. Eso yo creo. Ahora pregunto, ¿cuál es su expertise? ¿Qué es lo que sabe Bullrich? Yo creo que tiene experiencia de gestión, tiene valores, tiene honestidad, tiene decencia, armado equipos, tiene coraje, tiene errores, tiene acierto, no es ningún mago. Se ha dado cuenta que no puede prometer las cosas que no se pueden cumplir. Ahora, Negri. Y algo que te voy a decir que es muy importante, vos lo mencionaste, y no está referido. Yo nunca hablo de una persona y he recibido cualquier insulto. Pero no agravia el que quiere, sino el que puede. En una sociedad que tiene más informales que formales, que tiene el 41% de pobres, que viene de bofetadas morales como la que le pegaron en olivos a esta sociedad en plena pandemia, que acaba de recibir la segunda bofetada, esa sí es la que lo tiene mala masa, no Bullrich, la que le acaba de pegar Insaurralde. Pero no, pero para la sociedad, espera. Pero yo estoy de acuerdo, lo que de Maza tiene chance porque usted inocionaba la campaña. No, 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 no. Te quiero decir esto. Pero, ¿sabe qué es lo que se necesita? También, y en eso sí estoy de acuerdo. Yo lo dije antes que lo dijera ella. Y lo dije acá en este programa. Hay que tener equilibrio emocional. Cualquier presidente, no importa cómo se llame, en sociedades que están con una fatiga social de esta magnitud. Ahora, eso no se arregla insultando, gritando, estando en contra de todos, descalificando medio mundo. Yo estoy completamente de acuerdo que un presidente tiene que tener estabilidad emocional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, está perfecto. Pero no podemos detener esto porque yo veo que este tema ha pasado como bondilleno y no lo puedo... Bueno, correcto. Pero que ha hecho del civismo toda una cultura y que ha tenido grandes cuadros políticos, lo cual no hay ningún tipo de duda, puede haber gobernado bien o mal. ¿Vos conocés a algún radical que no sepa cómo es el sistema de leyes? Dices que no te escuché, yo no sé cuál es el problema del sistema de sanción de leyes, que aprueba diputado, que va al Senado, que tiene... Bulli dijo que iba a derogar leyes por decreto, por DNU. Dijo que iba a intervenir las conversaciones de los presos con los abogados, reformando el Código Penal. Después dijo que iba a llamar a la máquina de la verdad. Imagínate si hubiese dicho eso mi ley. No, no, no quiero entrar ahí, porque si yo te hago la lista... Sí. Pero lo que quiere decirte es, algunas no las conozco, otras no, no tengo problema, tengo opinión. Obviamente que respecto a la confidencialidad del abogado, consubtente o no, lo tiene dicho la Corte, la Suprema, inclusive eso... Y esto lo supe porque la escuché a ella, que hoy a la mañana temprano, que se ve que le habían preguntado sobre esto antes, y dijo que tenía que ser con una orden judicial, de lo contrario no podemos. Es decir, no lo profundicé. Pero tengo claro, yo soy abogado, he trabajado en la justicia, he dicho penal... No, 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 pero además, conozco, digo, está absolutamente bien, está absolutamente claro. El procedimiento es sanción de las leyes, de las cámaras, eso no lo he escuchado, ningún cuestionamiento sobre eso. Pero, y vos te imaginas los candidatos que han dicho, y si a mí no me vota las leyes que yo les mando, le hago plebiscito cada 24 horas... Pero que Bullrich, sí, horrible, Bullrich dijo lo mismo. Pero lo que hay que tener, saben que lo que hay que tener... Pero Bullrich dijo lo mismo, yo lo modifico por DNU, modifico todo por DNU, se lo dijo a Fantino, pero Mario... Bueno, no sé qué puede, primero te voy a decir, por DNU podés hacer algunas cosas, por DNU hay otras que no las podés hacer, como se ha hecho este país, Sí, en este país hay bapis récord de DNU, y no estaba ni en emergencia, ni estaba cerrado el Parlamento, y algunas están prohibidas por la Constitución. El DNU en sí, en lo constitucional, no es que no esté contemplada la Constitución, pero no conozco el contexto a qué viene, pero si no, no tengo problema en hablarlo, y si no coincido, no coincido, no me desespera. Cuando viste el sábado... ¿A Bullrich la ves con chances? Absolutamente. Absolutamente, bien. Sí, la veo absolutamente, y además, mi experiencia, te lo digo de buena fe, nunca compro triunfos adelantados. Está muy bien. En una sociedad... Volátil. Volátil. Sí, coincido. En una sociedad con enorme fatiga social, en donde, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, la rabia es legítima, así se denominó, la rabia es mucho presente y es legítimo que ocurra. El kirchnerismo además aumentó, además de los errores de la política, de todos los gobiernos en estos años. Pero la rabia no construye futuro, concluye expresándose, pero después hay que gestionar. Estoy de acuerdo. Hay que gobernar. Y yo no estoy diciendo que estemos frente a la magia de las virtudes, es más, yo no he militado con ello, nada, pero tengo profunda convicción de lo que creo, a lo mejor le erro después, a lo mejor, pero laburo para que las cosas no ocurran así, sino este país no va a salir. Y de lo que tengo certeza, que no hay ni sentencia definitiva, ni hay descalificaciones para construir la política, menos construir y edificar sobre la fatiga y el dolor de la gente. Ahora, Mario... Eso no se hace. Eso no se hace, ¿sabes por qué? Te digo, me puedo equivocar, dura poco. Todos los ejemplos que han sucedido duran poco. El kirchnerismo... Pero vos me querés decir que si van a mi ley... No, yo no he dicho nada de eso. Yo no digo nada, yo discuto ideas. A mí no me enganchan. No, 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 no. Eso es rápido, sí, cómo quiero. No, porque yo me he caído en un helicóptero, ¿sabes? Entonces ya aprendí. Entonces, a mí no me enganchan para cualquier cosa. Y te quiero decir, me han tirado 20 sopapos los que creen que son boxeadores de la calidad de la sociedad. Tienen que tener cuidado de no pegarse. Yo cuando escuche... Vamos a cumplir 40 años de democracia. Cuando he escuchado a algún dirigente político que dice que ponía un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín para pegarle sopapo todos los días... Y hago silencio, por lo menos. Hago silencio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que pasa, Mario? Porque la prudencia, la templanza, no se corrige diciendo lo dije cuando yo no hacía política. Cuando hago política pienso distinto. No es así. Para todos digo esto. Vale para todos. Y estamos en un momento crucial. Estamos con un dólar, como dijiste bien vos, que nos pone al borde de la hiperinflación con masa y habla como si llegara hoy a la Argentina, ¿no? Como si no pasara nada. Y es como si yo me pusiera a juzgar si hubo acuerdo, no hubo acuerdo entre los demás partidos. No, acá estamos a 15 días y nosotros tenemos que recobrar la confianza de la sociedad. Y le digo, dejen de tirarle bofetada. Pero fíjate vos, el otro día estaba en el debate. Vi un presidio, ¿no? Como el 2-1, viste, en el fútbol, ¿no? Sí. Dos precandidatos a presidente. A ver, Bullrich, ¿qué es lo que pasa con las Lelic? Y lo tenía masa que el que duplica las Lelic todos los días. Bueno, pero... Pero pregúntale a papá, querido. Bueno, está bien. Pero, 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 pregúntale a él. A ver, decimos una cosa. Para, vivos democracias. Cada uno pregunte a lo que quiera, Mario, querido, por Dios. No, yo no estoy descalificando que pregunte. Lo que estoy diciendo es que me parece que se equivocaron de muñeco. Entonces, segundo, digo, escúchame, para ser presidente de un país, se requiere algo más que ir a tomar examen de economía. Algo más se requiere. Muchísimas cosas más. ¿Y Bullrich lo tiene? Sí, tiene muchísimas de esas. Y además, fundamentalmente, no es Bullrich. No hago caudillismo ni nada. ¿Sabe qué es lo que hay acá? Junto por el cambio, con su error, ¿sabe qué tiene? Territorialidad. Pero están peleados ustedes, Mario. Están peleados. Vos sabés que están peleados. Pero que están peleados. ¿Cómo que no? Están discutiendo. ¿Y vos qué te parece? Que del otro lado, ¿dónde estás navegando? Están peleados también. Pero vos has visto los que están subiendo al nuevo barco. Sí, está bien. Pero vos has visto los que son. Está bien. Pero son polizones que de dónde vienen. Sí, puede ser, sí. No puede ser, no. No me digas así, pedado. Yo te respeto mucho. No, sí, son polizones, te digo que sí. Pero no me digas eso. Son polizones. Pero vos decís, nosotros estamos todos unidos, ¿no? No, yo no digo, espérate, yo no estoy vendiendo ningún lecho de rosa porque no tengo que hacer eso. Y he planteado mi diferencia antes. Cuando faltan 15 días, las diferencias las dejo a un costado. Y tengo mucho para decir después. Como tenía mucho para decir antes de algunas cosas que ocurrieron, que como yo no soy nada, nadie me daba bola, pero que terminaron ocurriendo. Las podríamos haber evitado. Tu diagnóstico fue preciso. Después de la elección, tú viste acá, te sentaste, fue muy precioso tu diagnóstico. Absolutamente. Pero no vuelvo sobre eso. Porque estoy a 15 días donde los argentinos tienen que decidir cómo, qué camino elegís con previsibilidad, con seguridad, con estabilidad, que tenga capacidad de geografía en el país, de gobernabilidad. Porque estamos en una situación extrema y nadie es dueño de la verdad. Ni Burrio es dueño de la verdad, ni Macri es dueño de la verdad, ni ninguno de los candidatos dueños de la verdad. Estamos en una situación de emergencia. Han pulverizado el país y lo han quebrado moralmente. Pero, pero, por un punto, es el peor momento del país. Sí. Sí, de la democracia recuperada. Sí, justo a 40 años. Bueno, los datos son tremendos. Ahora los repasamos y ya le abro las preguntas. Es súper interesante hablar con eso. Estamos de acuerdo con eso. Y cómo el gobierno tiene chance. A eso voy. Y esta es mi hipótesis, pero me puedo confundir, pero la quiero compartir contigo. No, pero puede ser. El gobierno tiene chance porque no han sabido construir una oposición fuerte con un discurso que convenza, que enamore y que llegue sobre todo a los más jóvenes. Esto, ¿sí? Y que se han peleado entre ustedes. Esto es lo que mi hipótesis, que te planteo, y sabés que te la planteo con respeto, Mario. No, pero si yo, además, ni me ofendo, es la cosa que más me gusta, es conversar. Este, creo que hubo cosas nuestras, o que ocurrieron en la coalición, pero no por eso la voy a mandar a Alcatraz. Tal vez, tal vez, no ver en profundidad. Como ha dicho Macri, no desperfiló la interna, pero también, Mauricio antes decía, hay que competir. Pero lo que sucede, que lo que se incorporó a la Argentina, además, fue la pandemia, con un agotamiento, y cuando de este gobierno no se esperaba nada, entonces a nosotros nos podría haber desperfilado. Sí, puede ser. Yo lo advertí hace mucho, pero pasó. Ahora hay que votar para adelante, no se vota para atrás. ¿Están a tiempo de darlo vuelta, eso? Mirá, yo no solo creo que estamos a tiempo de darlo vuelta. Están las cosas como están. Las PASO terminaron, en términos de puntos, ahí, casi en un triple empate, digo en términos de puntos. También te debo reconocer que, obviamente, que los que pensaban con una expectativa de que el que era primero era junto por el cambio, no fue primero, y el que no se pensaba que era primero, fue primero, aunque sea por un punto, y eso alimenta una legítima sobreexpectativa. Pero de ahí, a ser cachito campeón de corriente, ¿eh? A ser el tipo que te dicen a vos, la Argentina la hago yo, son todos una mierda los que están en este país. ¿Vos te crees que así se construye democracia? ¿Vos te crees que así se sale de la crisis? ¿Vos te crees que así se sale no robando, se sale no pegándoles bofetadas como los insaurrandes, de los cuales escuchaba muy pocos que hablan? ¿Vos te crees que así se sale? Se sale... ¿Vos te crees que así se le diga? No, 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 no lo digo, no lo he dicho... No, por favor, no hace falta que aclare, no lo digo por vos. Estoy hablando de la política. Ah, ok. Estoy hablando de la política. Porque acá, al paso que vamos, va a pasar como con Alberto, ¿viste? Que la culpable de la fiesta de Olivo era la mujer. Sí, me distinto y tomo aguro. Y hoy lo escuché a Sergio Massa, donde dice que la chica esta, que la que se había ido de viaje, ya tenía antecedentes porque había hecho casi divorciar a un candidato a presidente. No, macho, el funcionario sos vos. Sí, si yo dijese una cosa así, tendría todo el colectivo de mujeres feminitas matándome por falsificar a la mujer. Pero bueno. Pero, no, yo lo digo en defensa de esa persona, que en la vida privada a mí no me interesa. Vamos, chicos, pregunta, que quiera, vamos. Vamos a cuestiones concretas. O sea, yo pregunté toda boludeza. Está muy bien, está bien, Burguerio, te quiero. Para mí, voy a buscar mi teléfono. ¿Puedo me dejar? Claro, el pelado preguntó toda boludeza, habló un montón, perdón. Ahora vienen las preguntas buenas. Preguntas buenas, empieza Burguerio. Lo queremos ver. Vuelvo para atrás a lo que dijo Macri en Harvard. Sí. Y supongamos, permítame suponer, si gana mi ley o si gana Massa. Y envían un proyecto de ley al Congreso donde usted es legislador y le piden que lo apruebe. Y díganme qué proyecto es. La dolarización. No, yo no la apruebo. La eliminación del Banco Central. Tampoco la aprueba, porque yo creo que la independencia. Un ajuste de cinco puntos del PBI. ¿Cómo? Un ajuste de cinco puntos del PBI. No, depende cómo sean. ¿De qué manera? Obviamente hay que ordenar la economía. Y pregúntame también si, por ejemplo, si yo aprobaría una ley que autorice la venta de riñones. Yo te diría que no. O pregúntame, por ejemplo, si yo estaría de acuerdo con que cada uno compre pistolas a las esquinas. Yo también la votaría que no. Entonces, no se puede hablar en el aire. Usted como legislador. No, lo que quiero decir. No, está muy bien. Puse los grotescos en el ejemplo, por lo menos en mi pensamiento, de la misma manera que planteó cosas muy razonables, porque son de la discusión de una Argentina en crisis. Sí, Salito Burgueña. Lo que digo es, ¿de qué sirve armar artificialmente un pedazo de riñ sobre lo que no existe? Para mí, mi única obsesión, por la que trabajo, faltan 15 días, es que seamos gobierno nosotros. Y tendremos que salir a buscar para ver si alguien comparte la ley. No, Enegri, vuelvo a lo de Macri. Evidentemente, Macri a algo se refiere cuando... No me molesta. ¿Sabés qué ha dicho Macri? Pero está en Harvard. No estaba acá. Bueno, pero acá, Mario, en Buenos Aires, en el Congreso, en la provincia, hubo acusaciones de diferentes figuras de Juntos por el Cambio. Obviamente, off the record, no salió ninguna a hablar en público de que estas acciones de Macri confunden al electorado Juntos por el Cambio. Y yo, mirá, ¿querés que te diga la verdad? La verdad, te digo. Sí. Yo ni bolilla le había dado a eso. ¿Sabés por qué? Porque estoy acostumbrado a ver esas cosas. Lo que me interesa... Sobrados. Vamos a los hechos. Sobrados los cordobeses. A los hechos. Hoy tenemos todos cordobeses. Efectividad es conducente, como dicen algunos. Eso hay que ir. Pero vos sabés lo que es entretenerte. Es como que te anden rascando a ver si tenés pulgas a la cita. Sí, dolarización, votás en contra. Pero por supuesto. Vamos a suponer que hay un ballotage y Bullrich queda afuera. ¿Votás a Milley o a Massa? No, no. No va a quedar afuera. No va a quedar afuera. Bien. Ok. Ok. Vamos, ángulo. Del otro lado, Sergio Massa, el domingo en el debate, dijo que si es gobierno... Va a la unidad nacional. Buena pregunta. ...de unidad nacional. Y entre ellos nombró que va a convocar a la UCR. ¿Imaginás orgánicamente a la UCR en un gobierno de Massa o Massa a título personal de algún dirigente? Te recomiendo una película, ¿eh? Sí. Ficción en la Argentina. Director Sergio Massa. Protagonista te lo coloca él. Sí. Por favor. No va a haber gobierno de unidad nacional. No, no, no. ¿Cómo no va a haber? ¿Quién propuso? Si estamos hablando de un candidato que está haciendo campaña, ¿eh? Que nos recomienda cómo bajar la inflación y la duplicó desde que está él. Pero por favor. Este es el único caso del mundo donde la inflación hace presidentes y no hace pobres. Coincido. Pero entonces yo ni me entretengo en eso. Es parte del juego político. ¿Vos podés pensar que una fuerza política de más de 100 años puede perder un minuto en responder a una picardía de esa conociéndolo, además, al actor? Mario, perdón. Sergio Massa, que el radicalismo había votado ganancia. Una mentira. ¿Y ninguno de ustedes se acordó? No. ¿No lo vieron ustedes? No. ¿No vieron las votaciones? No vieron nada. El radicalismo votó en contra de ganancia, íntegramente. Y yo lo publiqué al minuto estando en el debate. ¿Se le movió un pelo a Sergio? No, no se despeina. Le da una gilet y te corta un traje, te hace un chaleco y vos vas a creer que te queda bien y te queda grande. Perdón, entonces la UCR en un gobierno de Massa no va a estar. ¿Pero cómo está en un gobierno de Massa? Lo dijo más, pero lo dijo... Pero, me estás preguntando en un gobierno de Massa. Si Massa no va a ser gobierno, vamos a ser gobierno nosotros. Ah, bueno, perfecto. Mario. Sí. ¿Sabés que lo queremos, Mario? Sí. Lo peleamos. Lo peleamos. Además, siempre lo ve mucha gente. No, yo no lo queremos. No, pero ¿sabés qué? Esa respuesta que acaba de decir Negri, si lo hubiera dicho Macri en Harvard, no hubiera tenido el quilombo que tuvo. No, y antes también. Perdón, Jorge Macri, ayer acá en este... perdón, ayer en este mismo estudio, tiene esa misma respuesta. Le preguntamos, ¿qué va a pasar en un balotage Millet y Massa? Gana a Bullrich. Gana a Bullrich. Gana a Bullrich. ¿No le falta más radicalismo a Bullrich en la campaña? ¿Y por qué le va a faltar más radicalismo? Entonces le pregunto. Pero si nosotros le ponemos lomo. Pero andamos por todo, olvídate de eso. A nosotros eso, ¿sabés qué? Es como ponerle miel a las abejas. Nosotros tenemos convicción. Nosotros no traicionamos. Nosotros jugamos por lo que creemos. Podemos estar equivocados o no equivocados. Y nosotros creemos en esta coalición. Y sabemos que hay que cuidarla. Y sabemos que tiene dificultades. Y sabemos que venimos de problemas. Y lo hemos advertido a los problemas. Pero ordenamos las prioridades. Flaco favor le haríamos si le hacemos el juego. O vos te crees que... Acá es como jugar a la payana, más o menos. O vos crees que nadie sabe lo que es capaz de armar el peronismo. O no han armado listas conjuntas. O con quién las armaron. Con los que tienen una bicicleta, un triciclo. ¿Con quién las armaron? A ver, muchachos. Pues si, mi ley armó la ley con el peronismo. No, yo no digo de nadie. Digo que al peronismo. Si al peronismo le damos... Dale a Sergio Massi, dale al peronismo y al kinerismo. Un lápiz y dos papeles. Y te arman cuatro partidos. Son rápidos, decís vos. No, rápidos no. Se entusiasma. Se entusiasma. Yo dije que le cuentan la vuelta al ventilador. Pero bueno. O un motivador, pero un teléfono. Le hemos puesto un poquito de... Sí. ¿Estás cómodo o no? Yo acá siempre me siento cómodo. Esto está más... Y si vos sabés que... Está más cordobés que Esquieti en el debate. No, no lo digo detrás del... Estuve muy contento porque yo vi la otra noche. Ahora voy a decir en serio. Estaba viendo. Yo vi tu programa, tu entrevista y te... Además, cosa que respeto, te vi muy entusiasmado. Cosa que es legítimo. Y muy contento. Y a mí me aumentaba la preocupación. En la medida que te veía más contento a vos. Entonces, estuve muy feliz de que me invitaran hoy. Porque quería decirte a vos lo que pensaba. Decime. Lo que ya te dije, por ejemplo. Lo que vos considerás que fue un error. Y para mí creo que hay cosas con las que no se jode. Por ejemplo. Lo que dijo mi ley. Fue un grave error. Lo dije. Hay cosas con las que no se embroma. Entonces, pasa. Pero se han escuchado tanto el ladrillazo arriba del techo. Pero de cualquier manera... Yo quiero levantar la vara. Voy a contar una cosa. ¿Sabe qué quiero hacer? Levantar la vara. Levantar la vara. Yo no puedo decir cualquier cosa y al otro día decir, mirá. No, lo que pasa es que cuando yo tenía pantalones cortos... No. Una cosa es cambiar. Otra cosa es darte vuelta, carnero. Porque también un país necesita en un rumbo, alguna previsibilidad, garantizar que vas a intentar que sea posible. No es que no te vas a equivocar. Pero la Argentina viene de frustración entre frustración. Una de esas, nosotros perdimos la elección también. Entonces, faltan 15 días. ¿Sabes qué quieren votar? Los proyectos de ley que manda Sergio Massa y que manda el gobierno en estas dos semanas, son todos para hacerlo después con el próximo gobierno. ¿Te das cuenta? ¿Y nadie se ha dado cuenta de eso? Mario, yo sí me di cuenta. Por último, de verdad te supervaloramos. Además, son unos pocos tipos que vienen, se van a la editorial. Macri también, Jorge Macri. Los amarreamos y se viene y te dice... Pero a mí no me ha zamarreamos. Ya, por Dios, zamarremos con respeto, Dios mío. Miradas contrapuestas. La mirada contrapuesta, Enrique, Mario, querido, ¿qué país ves? Ah, está justo. 11 de diciembre. No, 11 de diciembre, un país que va a empezar a descubrir un montón de herencias ocultas que el kirchnerismo le deja y que va a seguir construyendo hasta último momento. Herencias pesadas. Bombas. Aumentos de la deuda, bombas, llamarlas como quieras. Pero que van a ser mucho más difíciles la trepada al Himalaya. Mucho más difícil. Y eso, a 40 años de democracia, requiere democracia y verdad. Algunos creen que la verdad no significa esperanza. A un país que tiene los brazos caídos, de los cuales nosotros cometimos errores, pero el kirchnerismo terminó de pulvarizarle las esperanzas. La esperanza puede ser sobre la base de la verdad. En tercer lugar, no se lideran los países a los gritos. Esta sociedad se ha levantado a las 2 de la mañana y en Buenos Aires ya no puede caminar a las 10. Cuando vos eras chico te decían, no salgas cuando oscurezca porque te van a saltar. Ahora te dicen, no vayas al colegio a la mañana porque te van a matar. Es verdad. Entonces, ¿sabés qué es lo que necesita? ¿Qué? Necesita un rumbo claro. Necesita tranquilidad, transformar decisión, coraje, honestidad y fundamentalmente lo que no acaban de hacer acá en Buenos Aires. ¿Qué sabés qué es? Las bofetadas morales que le han pegado a la Argentina. ¿Quién es el mejor Sherpa para subir el Himalaya? No hay uno solo, hay un equipo. Ese equipo lo tiene... 何